Gracias, un gran ejemplo a los dos. Cuando hablamos del desarrollo que ha posicionado a nuestra ciudad como un referente en el sureste del país, lo decimos con la plena seguridad del beneficio de nuestro plan de obras y la mejora constante de los servicios públicos municipales. No existe el desarrollo sin una buena infraestructura. Por ello, mantenemos un trabajo permanente para lograr que cada persona que aquí vive o que nos visita pueda disfrutar de la mejor ciudad del país. En mi gobierno, hemos trazado la ruta del progreso constante a partir de proyectos que mejoren significativamente las experiencias que acompañan la prestación de bienes y servicios en Bucadal Río, aprovechando así la mejor zona turística del Estado. La misión de mi administración es lograr que cualquier persona, independientemente de dónde viva o por dónde transite, pueda gozar de los mejores servicios públicos sin importar su origen o destino, porque en Boca, el desarrollo español. En fraccionamientos, colonias, el trabajo de mantenimiento urbano, obras públicas, limpio pública, alumbrado y seguridad, trabajan de manera coordinada día y noche. Gracias a estos trabajos, hemos logrado rehabilitar calles, avenidas y banquetas en toda la ciudad, logrando con ello una mejor infraestructura urbana. Es así que en estos dos años de gobierno, hemos logrado pavimentar con concreto hidráulico muchas calles, calzadas y avenidas. En las colonias y fraccionamientos, Jalanza, Miguel Alemán, Villarrica, Remes, Virginia, Costa Verde y Cabecera Municipal, solo por mencionar algunas. En estos momentos, estamos trabajando en la colonia Rioja Mapa, donde se rehabilitan casi un kilómetro de drenaje y la red de agua potable de la calle Independencia, con una inversión superior a los 6.5 millones de pesos. En la misma avenida, se está realizando una pavimentación en concreto hidráulico, con una inversión de 7 millones de pesos, que beneficiará a las más de 5.000 personas que circulan diariamente por esta importante vía de comunicación. En la colonia Primero de Mayo Sur, estamos rehabilitando el drenaje, la red de agua potable y el pavimento hidráulico de la calle Heriberto Jara, que cuenta con 700 metros lineales de tubería, 1.400 metros lineales de particiones y 10.000 metros cuadrados de concreto entre calle y banquetas. Una de las obras que nos solicitaron desde el primer día de mi gobierno, fue la rehabilitación de la cruzada Juan Pablo II, ya que tenía más de 20 años en la diversa profundidad, siendo una de las arterias más importantes para el traslado en la zona conurbana. Por eso, realizamos un estudio para discutir en cuatro etapas su rehabilitación. La primera, que va desde Luis Cortines hasta el Bulevar, el año pasado la hicimos realidad. La segunda etapa, que va desde Costa Verde hasta la calle España. Esta la estamos realizando ahora, con una inversión superior a los 20 millones de pesos de recursos municipales, para atendernos 10.000 metros cuadrados de concreto hidráulico, 2.5 kilómetros de particiones y 4.000 metros cuadrados de banquetas. Una tercera etapa, que también está en ejecución, es la que va desde España hasta Díaz-Mirón, y que es posible gracias al respaldo del gobernador que atendió a nuestra gestión, para que a principios del próximo año quede terminada esta tercera etapa. Y una cuarta etapa... Y una cuarta etapa, que va de Ávila a Camacho a Costa Verde, la estaremos arrancando con recursos propios el próximo año, para que así quede totalmente nueva la calzada con Pablo II, con todos sus servicios. Es decir, en el tercer año de mi administración, vamos a tener esta obra culminada con una inversión superior a los 100 millones de pesos.